Bienvenido a las industrias Goodwill de South Texas, donde nos dedicamos a proteger donaciones y activos a través de nuestro Programa de Protección de Activos y Prevención de Pérdidas. Hoy cubriremos algunos temas importantes para ayudarle a comprender su papel en la reducción de pérdidas y el mantenimiento de un entorno seguro. Primero, hablemos del fraude, que puede ser tanto interno como externo. A continuación se presentan algunos ejemplos. El fraude interno implica acciones como falsificar el tiempo trabajado, los registros de kilometraje o los documentos de reembolso para recibir más dinero. El fraude externo se produce cuando alguien acepta una tarjeta de crédito o débito que no pertenece a la persona que la presenta. Además, dañar intencionalmente los productos para ofrecer descuentos a familiares, amigos o a sí mismos es una forma de fraude. El fraude de proveedores implica el uso de recursos de la empresa para robar dinero o activos, como la facturación de productos o servicios no entregados. Los errores operativos pueden ser intencionales o no intencionales y pueden afectar a la organización de manera similar. Por ejemplo, errores administrativos, lo que puede incluir documentar información incorrecta relacionada con el dinero o la facturación. Los errores de manejo de efectivo pueden implicar ingresar precios incorrectos en el sistema de punto de venta, dar un cambio incorrecto, no verificar si hay dinero falso, ingresar un método de pago incorrecto. A continuación, hablemos de seguridad. Podríamos encontrarnos con situaciones como lidiar con compradores o donantes enojados, robo, personas descontentas, vagabundeo, merodeo, asalto. Si alguna vez se encuentra con un problema de seguridad, mantenga la calma y recuerde la mayor cantidad de detalles como sea posible. Una vez que sea seguro, informe a su supervisor inmediato y proporcionele la información relevante. El robo es la toma no autorizada de la propiedad de otra persona con la intención de privarla de su uso. Hay dos categorías de robo, robo por empleados y robo en tiendas. El robo por empleados consiste en robar dinero o mercadería para beneficio personal. Los ejemplos de robo por empleados también incluyen dulce corazón, cuando un empleado le da mercancía a un miembro de la familia de un amigo de forma gratuita o con un descuento. El daño deliberado de la mercancía con la intención de desecharla en el contenedor de basura para su posterior recuperación por parte de un miembro del equipo o un miembro de la familia se considera robo. El robo comprende dos acciones principales. Uno, el acto de retirar mercancía de un negocio sin la debida autorización o pago. Por ejemplo, una persona puede colocar artículos en un cochecito de bebé y salir de las instalaciones sin pagar por ellos. Dos, intentar deliberadamente pagar una cantidad reducida por un producto manipulando el precio original. Por ejemplo, alguien podría reemplazar una etiqueta de precio más alta por una más baja. Como miembro del equipo, usted desempeña un papel crucial en el programa de protección de activos y prevención de pérdidas de Goodwill. Si observa alguna actividad sospechosa, es esencial que confirme discretamente la situación e informe al gerente de turno con la mayor cantidad de detalles posible, ya sea robo, fraude, errores operativos, daños en el producto o asuntos de seguridad. Sus informes oportunos ayudan a proteger a nuestra organización. Recuerde, es responsabilidad de todos contribuir al éxito del programa de protección y activos y prevención de pérdidas de Goodwill. Si prefiere permanecer en el anonimato, puede denunciar incidentes a través de nuestra línea directa de terceros al 1-888-359-6319. Gracias por ser un participante activo en la protección de las donaciones y los activos de nuestra organización. Su compromiso con los valores de Goodwill es lo que fortalece a nuestra comunidad.